La noticia de hoy, humo blanco en palacio, parece que habrá guerra para rato. No es extraño, la guerrilla concuerda, los paras también, y a tiro celebran. Deja que sigan pariendo carne de cañón, dicen los que saben lo que piensa Dios oficialmente. Hasta que no quede nadie, todo sigue igual. Casi nada pasó, otro hombre perdió la vida que igual tenía perdida. Perdida, un amigo emigró de otro amor naufrago en el Atlántico del Miedo. Si no quiere ir de muerto, ábrase de aquí, dicen los sufragios y las flores. Gracias por las armas, si les sobra algo más de Vietnam. Cualquier cosa que nos sirva para matar, si esta vida, cualquier vida, puta vida, da igual. Buenos para sembrar, aunque su prioridad sea darle atención a la carnicería adivina. Pueden hablar de paz en la mesa, sin descuidar la cocina. Tienen tiempo para todo, causa y vocación. La mierda de sobra para todo, gracias por los euros, si les sobra. Cuando acaben con África, cualquier cosa que nos sirva para matar, si esta vida, cualquier vida, puta vida, da igual. No, 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 no. No, si la esposa que nos sirva para matar, si esta vida. Y no, 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 no. No, 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 no. Gracias.